Ya estamos preparados para poder arrancar nuestras actividades económicas. Eso es realmente lo que buscamos. No queremos que se transversa esto que nosotros queremos ser irresponsables y abrir el día de mañana. No, simplemente queremos estar listos a acercarnos a las personas que sean las correspondientes para este tipo de apertura y poderlo hacer como cualquier otro tipo de comercio. Si bien algunos comercios como los restaurantes han abierto, aunque sea uno o dos meses, con muchas restricciones, este tipo de comercios que nosotros también representamos son de los más golpeados porque no hemos abierto absolutamente una sola hora.